Este carnaval electoral que empezó la noche del 7 de julio trajo muchas sorpresas a los puneños. Por ejemplo, de todos los candidatos al sillón regional, Foro TV recopiló información y les informa que Lucio Ávila Rojas tiene 67 años de edad. Efectivamente, nosotros tenemos la experiencia, tenemos la preparación, tenemos el sueño y la visión para transformar nuestro pueblo y esto va a ser plasmado en documentos, en un plan de desarrollo a largo plazo para 50 años, en un plan de gobierno para 4 años y en un plan de emergencia para el primer año. Y es el candidato de mayor edad que sueña con llegar a gobernar la región Puno, seguido por Alberto Quintanilla Chacón con 63 años, Isauro Fuentes con 62 años, Luis Butrón con 59 años, el general Wilman Andía con 56 años, Juan Luque con 55 años, Jaime Álvarez 47 años, el minero Alexander Flores 44 años. Hermanos de Puno, les vea con mucha humildad el cumplimiento de la norma que circula el Jurado Nacional de Elección. Efraín Churacutipa con 39 años, el chanaco de todos los candidatos es nada menos que Walter Adubiri con 34 años e irónicamente es el más rebelde.